Me pasó algo que es una de los últimos momentos que me tocó vivir, un amigo me pasó un mensaje que recibió su papá ya fallecido el día que yo debuté en primera. Estaba yo hablando con él, un amigo de la infancia, y hablando, él hoy es ayudante de Holland, el Independiente. Darío Holland. Y yo viste lo jodo y le digo cómo estaría tu viejo y mi viejo viéndonos en esta situación, porque mi viejo y el papá de él habían empezado el curso de técnicos acá en La Plata, iban juntos, hasta que mi viejo falleció primero, al tiempo de 6-7 años falleció el papá de él, entonces la charla fue cómo estaría tu viejo y mi viejo viéndonos en estos momentos, yo jugando, vos siendo entrenador, qué bueno, que esto, que lo otro. Y él me cuenta, me dice, vos sabés que el día que vos debutaste en primera, mi viejo me dice, ya está, sueño cumplido, Gastón debutó en primera. ¿Por qué le dijo eso? Porque supuestamente el día que, una de las tantas veces que el papá de mi amigo lo fue a visitar a mi viejo ya internado en los últimos días de su vida, mi viejo le dijo, cuídalo a Gastón, que Gastón va a llegar a jugar en primera. Y eso fue uno de los mejores mensajes que pude haber recibido y tener hoy en mi cabeza, en mi corazón, saber que mi viejo me veía como con la posibilidad de ser jugador de fútbol.